¿Qué aprendió el fundador de Apple del hotel Ritz-Carlton? Quédate que te lo cuento. Steve Jobs era un apasionado de la metodología de la gestión de la experiencia del cliente. Eso se nota cuando vas a una tienda Apple o cuando tienes contacto con algún empleado en el servicio, por ejemplo, de postventa. Cuando Jobs abrió la primera Apple Store, tenía claro que se quería alejar del modelo, precio, características técnicas y tipo de pantalla, por ejemplo. Él quería ofrecer un servicio 100% experiencial. En definitiva, él quería que cuando sus clientes visitaran una tienda Apple, los dejara con la boca abierta. Y te pregunto, ¿por qué quería dejar a sus clientes alucinando cuando visitaran una tienda? ¿Lo sabes? Efectivamente, porque esto genera más recompras y más recomendaciones. En definitiva, dinero, dinero y dinero. Cuando Steve Jobs y Ron Johnson estaban planificando la experiencia que vivirían sus clientes al entrar en una tienda Apple, tenían una cosa clara. Quería que fuese la mejor del mundo. También tenían claro que debían inspirarse en el hotel Ritz-Carlton, por ser una referencia mundial en experiencia de cliente. Este hotel es un ejemplo mundial de empresa cliente céntrica, que inspiró a Apple para que, más que vender tecnología, vender una experiencia de cliente a través de la tecnología. ¿Cuáles son los cuatro principios del hotel Ritz-Carlton que inspiraron a Steve Jobs y también te pueden inspirar a ti? Primer principio, el credo. El hotel Ritz-Carlton es un lugar donde el cuidado y la comodidad genuina de nuestros huéspedes es nuestra principal misión. Nos comprometemos a brindar la mejor experiencia personalizada en instalaciones para que nuestros huéspedes siempre disfruten de un ambiente cálido, relajado y refinado. La experiencia Ritz-Carlton aviva los sentidos, infunde bienestar y satisface incluso los deseos y necesidades no expresados por nuestros huéspedes. El segundo principio, el lema. Somos damas y caballeros al servicio de damas y caballeros. Aquí el hotel quiere resaltar la importancia del empleado, poniendo su papel en valor. Igualmente Apple a sus empleados le llama genios, haciéndoles ver que son muy importantes para la compañía. El tercer principio, la promesa del empleado. En el hotel Ritz-Carlton nuestras damas y caballeros son el recurso más importante para nuestro compromiso de alto nivel de servicio con nuestros huéspedes. Para conseguir este nivel de excelencia, cada empleado del hotel pasa más de 250 horas de formación y capacitación durante el primer año. Estas 250 horas de capacitación la hacen con formaciones presenciales, en línea o en distintos formatos. Lo importante es transmitir la cultura de excelencia al empleado. Igualmente Apple invierte muchos recursos en formar y capacitar a sus empleados para que ofrezcan la mejor experiencia. Y el cuarto principio, los tres pasos de la experiencia. El primero, un cordial y sincero saludo, utilizando el nombre del huésped. Segundo, anticipación y seguimiento de las necesidades de cada huésped. Y tercero y muy importante, despídase de forma calurosa y amable, utilizando siempre el nombre del invitado. Recuerda, cuando visites una tienda Apple, toda la experiencia que vivas está inspirada en el hotel Ritz-Carlton. Y tú, también puedes hacer lo mismo en tu industria o en tu sector.